Hola a todos soy Miku y estamos aquí en un nuevo vídeo de Monster Legends, vídeo extra para hoy, bastante tarde por cierto que lo estoy grabando ya justo antes de acostarme, es de un vídeo que pues me apetecía subir ya de hace tiempo y es un análisis de Belaval, ya han salido en la wiki como estáis viendo las estadísticas o sea que ya podemos pues analizarla un poco más en profundidad ya que me hubiera gustado hacerla hace un par de días esta vídeo la cosa es que sin estadísticas y sin los ataques en concreto pues no me apetecía demasiado porque iba a ser un poco hablar por ladrón entonces pues ahora que tenemos los ataques este vídeo va a ser simplemente viendo un poquillo así los ataques así por encima un vídeo muy corto así que si ya habéis visto los ataques en la wiki o simplemente preferís verlo a vuestro rollo podéis cerrar el vídeo ya que lo único que voy a hacer es hablar sobre las estadísticas, los ataques y dar un poco mi opinión entonces bien, Belaval tenemos aquí, voy a ir un poquito para la derecha que no sé si se verá bien tenemos a nivel 100 sus estadísticas 3.454 de fuerza, 32.874 de vida y 3.278 de velocidad así que realmente lo que destaca aquí por desgracia es la vida cosa que no me hace mucha gracia, sí, destaca la vida, la verdad que 32.000 de vida no es demasiado no es super tanque pero sí que es más de lo normal, suelen tener los monstruos legendarios en torno a 28.000 y 30.000 de vida así tampoco es un, como para decir, el nuevo tanque del juego, el nuevo Oros Belaval, no, tampoco es eso y luego la fuerza sí que es altilla también, 3.454 pero tampoco es como una fuerza ultra grande, vale, vamos a decir que es alta y la velocidad sí que es medio baja, vale, la velocidad sí que no es demasiado alta, no es tampoco tan lento como un Walker School pero ahí anda, medio bajita entonces bien, ya viendo sus estadísticas vamos a ver un poquito sus ataques si vamos a después a decir que ruinas podrían ir bien y tal con este monstruo realmente esto que estoy haciendo es un poco como una review, vale, igual alguno dice ¿qué carajo es este vídeo de imigbo? bueno, es un vídeo un poco como review, solo que no le quiero llamar review para que no confunda a la gente de lo que es in-game, de lo que es out-game o sea, esto es sin entrar al juego, es simplemente un análisis viendo la wiki mientras os pongo las animaciones de fondo como si fuera un futuro de Monster ya que bueno, yo en el canal no subo nunca las animaciones de los monstruos básicamente porque paso de estar atento a Taringa a ver cuando salen las cosas para subirlas pronto así que paso, lo que hago es esperar a que se acumule información y cuando se ha acumulado suficiente pues hago un vídeo larguito de todas las cosas juntas entonces como yo no subo las animaciones por separado pues este tipo de vídeo puede servir para ver las animaciones y aparte al mismo tiempo estáis viendo las estadísticas y los ataques del monstruo aparte de que estoy dando mi opinión y hablando un poco sobre el monstruo entonces creo que es mejor que subir simplemente las animaciones de un monstruo en un vídeo aparte aún así, siempre que subo un vídeo así, que sepáis que esto no cuenta como vídeo del día no porque sería hacer mucho ya la del partner esto ya, pues si he subido el vídeo del día, me ha sobrado algo de tiempo me apetece hablar un poco del monstruo, pues lo subo y ya está lo comento la primera vez que subo esto, entonces pues me gusta comentar de qué va esta mierda entonces bien, ya volviendo a los ataques, vamos a ver, ataque especial tenemos que es 70 de daño, un múltiple enemigo, que no está mal el daño y lo que provoca es Sunburn, que yo cuando lo estuve viendo la última vez hablando de este monstruo, lo traducí como quemadura pero yo diría que quemadura no es, porque tiene un icono diferente y en vez de poner quemadura pone Sunburn claro que Sunburn traducido es quemadura realmente, quemadura del sol es un poco raro el ataque, un poco raro, no sé yo imagino que será una especie de, por ejemplo, cuando a veces estás poseído pero no es el efecto poseído, sino que es el efecto no me sale el nombre, pero bueno, tiene otro tipo de nombre aparte del propio poseer, pues igual es esto algo parecido para que cuando eres inmuno a la quemadura, pues puedas al menos hacerle el Sunburn que, a ver un momentillo vale, ya, acabo de mirar el efecto de quemadura y sí, este es un efecto nuevo, no es quemadura como yo te alucí quemadura en inglés sería Burning y este efecto nuevo sería Sunburn o sea que es un efecto nuevo, ¿y qué diferencia tiene con la quemadura? bueno, la vida que quita porcentualmente es la misma 15%, la diferencia es esto de aquí te quita un 15% de precisión o sea que está bastante guay esto tenemos un efecto nuevo en el juego, Sunburn que además de ser una especie de quemadura quita precisión, o sea que me mola bastante aparte de eso, este especial aplica ceguera y se cura un 30% a sí mismo o sea, se refiere a Belaval esto de ceguera más Sunburn si sumáis es un 65% de precisión que le ponéis al enemigo durante dos turnos y luego pasa a ser un 15% aparte le quitaríais un 15% de vida durante todos esos turnos y aparte le quitas bastante con este múltiple porque seguramente Belaval yo me la haga atacante así que, oye, el especial no está nada mal es casi como para los enemigos durante dos turnos entre comillas, muy entre comillas porque tienen un 35% de atacar pero oye, si no los matas pues al menos puedes que fallen los ataques así que no me parece malo este especial y bien, una vez visto este ataque especial vamos a empezar a ver los ataques de categoría 1 os recuerdo que en la wiki los ataques se dividen en categorías o grupos, yo llamo categoría el grupo 1 suele ser el peor y el 3 el mejor, ¿vale? aunque no siempre la categoría 3 es la mejor ni porque 3 ataques sean de la categoría 3 se los tienes que aprender obligatoriamente, ¿vale? pero los de categoría 1 suelen ser en general bastante mierda entonces vamos a verlo rápido en primer lugar tenemos Princess Vela que es un ataque a un enemigo de 35 de daño con 0 de cooldown y 50% de probabilidades de confundir nada, mierda luego por aquí un ataque a un enemigo con 50% de provocar sunburn como he dicho, a mí el efecto sunburn que me gustaría una traducción al español no sé vamos a llamarle quemadura solar, ¿vale? por llamarla de alguna forma es que me molesta decirlo en inglés entonces quemadura solar está bien pero si es de un 50% pues no aparte de este ataque pues quita solamente 30 y luego pues lo mismo de ceguera, ¿vale? esto es mierda pura voy a bajar un poco vale, y ahora vemos ataques de categoría 2 a ver un poquito que baje más porque si no, no se ve muy bien ahí perfecto vale, pues tenemos Shield of Life esto es un ataque pone un enemigo es la cosa creo que sí, que es un enemigo porque a ver seleccionaríamos un enemigo por lo que imagino y le provocaríamos confusión 100% seguro, ¿vale? porque el ataque tiene un 100% de precisión y no un 95% como otros ataques individuales y aparte te borra los efectos negativos a ti mismo obviamente eso son pues quemaduras, cegueras y todo eso que tengo te lo quitaría y nos provoca un escudo pequeño de un 30% tampoco me parece gran cosa este ataque aún así a ver que pone aquí from itself vale, esto es es un poco confuso dice que confunda todos los enemigos la cosa es que aquí pone single enemy imagino que tú seleccionas un enemigo y confunda todos lo cual es un poco absurdo porque de por sí no hace daño no sé, este ataque está un poco regular escrito típico en el Monster Legend pero bueno, entiendo que o confunda uno o confunda los tres vale, son las dos opciones que hay y aparte después el escudo y los debuffos quitados pues son hacia ti vale, este ataque nada me convence del todo pero tampoco es malo siguiente ataque este ya está mejor Feel the Hit Tonight es un múltiple de 40 de daño que es un daño bastante afectable y lo que hace además es borrar los efectos negativos de los rivales así que no está mal viendo que yo me la voy a hacer atacante a Belaval pues está guay aparte que la vamos a poder tener al nivel 115 porque este es un premio de la carrera de equipo siguiente que seguramente salga mañana ahora que lo pienso así que hago bien en subir el análisis hoy porque si no mañana no tendría mucho sentido ya estaría in game vale, pues siguiente ataque el Let It Blind sería un ataque de 65 de daño daño también aceptable no de los más altos del juego pero no está mal y ciega siempre siempre que acierte el ataque el ataque pues tiene un 5% de fallar guay este ataque me gusta y este también vale, estos dos ataques yo creo que se los dejaría pero bueno falta por ver la categoría 3 que es lo que vamos a ver ahora y a ver que tal es el monstruo y a este y os digo ya mi opinión después de ver todos los ataques bien porque los he visto por encima pero no me los sé de memoria así que prefiero verlos otra vez bien vale, el ataque es de categoría 3 creo que lo he vuelto a poner esto soy malísimo encajando esto pero bueno es que no quiero tampoco estar aquí una media hora editando el vídeo es que son las 11 y media de la noche también por eso estoy hablando un poquito más un momento soy y mi voz del futuro tengo que comentaros una cosa se apara el vídeo porque a partir de aquí se me escucha como el puto culo pero se me escucha como el puto culo y a la vez es muy gracioso no sé qué carajo ha pasado os lo digo totalmente en serio no sé qué carajo ha pasado pero me ha cambiado la voz en este momento del vídeo que acabo de parar a partir de aquí me ha cambiado la voz es que sí os juro que esa voz no la he hecho yo creo que vamos lo único que se me ocurre que puede ser ¿os acordáis la película que hice de Volta y Contra de Sadai que me instalé un modulador de voz en el ordenador y tal? me parece que no sé como carajo se ha activado y lo que está sonando es mi voz con el modulador un poco así raro o sea parezco un puto subnormal a partir de aquí así que nada a reírse un poco con el vídeo bien tenemos Be Prepared que como dije me suena cada vez que yo escucho Be Prepared me suena la canción del Rey León en inglés cuando Scar canta Be Prepared suena como el culo cuando lo canto yo pero os lo juro que cada vez que lo escucho en mi cabeza suena la puta canción no sé si sabes a cuál me refiero el caso vamos al ataque lo que hace es a ti mismo te da un escudo de un 40% damage boost de un 100% perdón de un 50% de ataque el 100% este es de la precisión y luego te quita los efectos negativos no me convence demasiado tampoco es un ataque malo y yo lo prefiero con respecto al anterior que aunque confunda al enemigo prefiero este porque te está dando protección de ataque que si el ataque antes te viene bien un escudo para que no te maten y al fin y al cabo te están ir dando los efectos negativos que por ejemplo si estás poseído esto te viene perfecto así que este ataque podría dejarse aun así yo no estaría seguro si dejárselo o no porque no me convence demasiado si tuviera un turno extra seguro pero como no tiene nada por el estilo en fin no lo sé ya lo decidiré cuando lo consiga y vaya a prender los ataques siguiente ataque vamos a ver de Bella Beast vale ataque de múltiples enemigos 35 de daño es menos daño que el ataque anterior de categoría 2 pero sin embargo tiene quemadura solar que es el ataque o sea es el nombre que le hemos puesto este efecto me lo he inventado pero bueno creo que queda bien el nombre no está mal porque tened en cuenta que la mayoría de grupales en atacantes que tienen efectos negativos suelen ser pues de 35 de daño o sea que el daño es exactamente el mismo por ejemplo General Nishant tiene un ataque de 35 de daño que provoca quemadura este tiene exactamente lo mismo pero además provoca quemadura solar lo cual reduce la precisión de los enemigos en un 15% o sea que de puta madre me parece mejor que los grupales que tienen otros atacantes y ya luego por último ataque tenemos A Whole New Hit 75 de daño bastante bastante daño es un daño muy elevado si es verdad que lo vi antes no me he acordado hasta que lo he visto de nuevo y un turno de cooldown que es bastante poquito además no gasta demasiada energía así que este ataque está de puta madre A Whole New Hit obviamente no tiene ningún efecto negativo ya lo que faltaba es que tuviese de mal algún efecto negativo o sea que está bastante bien así en general que diría yo ya de este monstruo ahora que he visto todos los ataques bueno en fin ataques buenos que me parecen A Whole New Hit individual más fuerte luego de Bella Beast Feel the Hit Tonight también me gusta y Left Hit Blind son los cuatro ataques que me gustan más a mí quizás el Let It Blind se podría sustituir por Be Prepared el ataque este que nos da potencia de daño escudos y quitar efectos negativos ya depende un poco de vosotros a mí me gustaría realmente más el dejar los dos ataques individuales por la sencilla razón de que este tiene un turno de cooldown y este de aquí abajo tiene otro turno de cooldown por lo que realmente podríamos ir intercalando entre un individual y otro todos los turnos cosa que me agrada bastante porque los grupales tienen tres turnos de cooldown y no vamos a poder spamearlos demasiado así que bueno viendo que el ataque este de Be Prepared y el anterior pues no tienen nada de turno extra no podemos hacer un combo del tirón sería como una inversión a futuro y a mí esas cosas pues no me gustan demasiado no sé que sean unos efectos muy buenos o que el monstruo no tenga ataques decentes a cambio que dar pero como este monstruo tiene ataques que pueden ser buenos pues prefiero no prender ataques de este de todas formas ese tema ya digo lo dejaremos para cuando suba la review de este monstruo y ya decidiré bien que ataque prender así en general pues diría que el monstruo me gusta bastante sobre todo porque es de luz y yo de monstruos de luz no tengo una mierda tengo a laiz subido creo que a nivel 105 o 110 no me acuerdo muy bien y laiz aún así es casi igual que Belaval vale entonces me parece guay me parece bastante bueno este personaje le daría una nota de un 9 sobre 10 no le pongo un 10 porque no es voltaic no, no, porque no me da la gana o sea a ver que sí que podría ser mejor realmente si tuviera más velocidad y un pelín más de fuerza obviamente tendría un 10 porque con los ataques que tiene que está muy bien como atacante a mí me parece este monstruo muy buena recompensa de la carrera de equipo que como digo lo más seguro es que salga mañana así que estaros atentos al canal que crearé un equipo para suscriptores habrá 30 huecos y los que no tengan hueco o sea los que se queden sin hueco pues que miren por los comentarios que la gente suele postear spam de su equipo de hay equipo contra enemigos inactivos y tal y cual todo eso ya digo también lo explicaré mañana más detalladamente cómo va eso de los enemigos inactivos y cómo ganar el premio a nivel 115 muy fácilmente el único requisito es que tengáis 100 gemas no por nada sino porque hay que avanzar en la carrera y si todo el mundo porta 100 gemas se consigue 100% seguro el monstruo el problema viene cuando la gente es muy gorrona y lo único que quiere es llevarse el premio gratis no señores un premio en el nivel 115 no os lo lleváis gratis ya os lo voy diciendo a no ser que vuestro equipo pague bastante gemas pero obviamente tú tendrás que colaborar de alguna forma así que ir guardando 100 gemas aunque ya es un poquito tarde para decirlo pero guardar unas 100 gemas más o menos porque con ese precio contra enemigos inactivos te consigues un monstruo el 115 que me parece un ofertón pagar 100 gemas por el de hecho yo pagaría unas 500 por 500 gemas yo las pagaría por vela bala el 115 aún así yo digo que con 100 tenéis de sobra para conseguirlo salла 7 6